Actualmente en el Congreso de la República se discute el proyecto de la reforma tributaria. Gran controversia ha generado en el país por el aumento en el cobro de algunos elementos de primera necesidad. Nuestro compañero John Dayro García nos ampliará un poco más acerca de este tema. Nuestro compañero John Dayro García nos ampliará un poco más acerca de este tema. La información del día de hoy y qué se espera sea debatida en este ente. Andrea, gracias por estar acá. Ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente el gobierno no le puso reforma tributaria, sino que se llama Ley de Solidaridad Sostenible. Y realmente el objetivo de la reforma es, primero, llenar el hueco económico que dejó la pandemia. Y segundo, aumentar y sostener los subsidios que se han dado a las personas que le han pasado muy mal en la pandemia. Al igual que los subsidios que les han dado a las empresas. Andrea, pero entonces, antes de continuar, podríamos decir que el hueco fiscal, que incluso el gobierno nacional, dijo que le quedaban seis semanas de plata, por así decirlo, de manera popular, en el bolsillo para el gasto del Estado. Entonces, podríamos decir que esto se debe a la pandemia 100% o también, digamos, que al manejo que se le ha dado a las finanzas del Estado. Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que acá en Colombia tenemos un problema de corrupción muy grande. Sin embargo, también se tiene en cuenta que durante la pandemia se dieron muchos subsidios. Entonces, yo creería a mi concepto que es un mix de los dos. Entre lo que se dio y lo que se apoyó, más lo que se tiene de gasto, que generalmente es muy alto. Entonces, digamos que es un mix de las dos cosas. Pero sí es tan preocupante como lo dijo el señor ministro, de que teníamos seis semanas de caja de plata para manejar lo que necesita el Estado. ¿Sí es tan preocupante como lo dijo él o eso es una manera de, digamos, de impulsar esta reforma en el Congreso? Realmente sí es tan preocupante. Lo que pasa es que lo que tiene que hacer el gobierno es aumentar la deuda que se tiene. Y eso es uno de los puntos que se tratan en la reforma acerca del por qué se tiene que aprobar. Pensamos que porque esto lo hacen en la ciudad de Bogotá, lo hacen los ministros, los congresistas que viven allá y que están allá, a nosotros en Sonzón, acá en este municipio tan lejano del oriente, digamos que no nos toca, no nos corresponde y quizás a veces ni nos importa. Pero, André, hablemos un poco de los temas puntuales a los cuales nos veríamos afectados de ser aprobada esta reforma tributaria tal y cual está en este momento en el Congreso de la República. ¿Y qué tal si avanzamos por un tema muy sonado? Y las redes sociales creo que ayudan mucho en eso y es el IVA, que se va a aumentar el IVA. ¿Sí se va a aumentar el IVA y a qué elementos? Bueno, el IVA se está tratando de dos maneras. Primero, aumentar el IVA a bienes que en este momento no lo tienen. Y ahorita vamos a hablar de lo que son bienes exentos y bienes excluidos. Entonces, empecemos. Lo primero que van a aumentar el IVA es a computadores, celulares de gama baja, media y baja. Van a pagar IVA el internet en estratos superiores al 3, servicios públicos para 4, 5 y 6. También aumentaría el IVA para los ladrillos, que eso aumentaría muchísimo más adquirir un costo de vivienda o las reformas en los hogares. También las bicicletas tendrían IVA y adicional todos los servicios funerarios y los paneles solares. Entonces, yo creo que lo que va a hacer es aumentar mucho el costo que en el momento se tiene de muchos productos. Y a mi concepto, el hecho de que los ladrillos tengan IVA, de que los servicios públicos para estratos superiores al 3 y grabar con IVA los servicios de internet hace que sea mucho más costoso. Y realmente la clase que se está atacando es a la clase 3, que en este momento, digámoslo así, es la más afectada por el tema de la pandemia. Claro, porque de cierta manera son los que no han recibido ningún tipo de subsidio por el Estado. Son las personas que normalmente tienen sus negocios de manera independiente y son los que han tenido que cerrar. ¿Qué tal, Andrea? La invito a que hagamos un ejercicio usted acá con el tema del internet para el estrato 3. Hoy en Sonson, por ejemplo, pagamos por 5 megas, haciendo un ejemplo, de que 5 megas de internet valen 60 mil pesos mensuales. ¿Cuánto quedaría costando si le incrementamos el 19% que es lo que propone la actual reforma tributaria para que los sonzoneños tengan presente en qué los afectaría? Solo un renglón de los muchos que están actualmente en el Congreso de la República. Bueno, realmente lo que se tendría que hacer es multiplicar esto por el 19%. A partir de estos 60 mil, le tendríamos que sumar 11 mil 400. Entonces, lo que una persona en este momento paga por un internet de 5 megas para el próximo año, tendría que pagar 71 mil 400. 11 mil 400 pesos en la factura de internet si se aprueba la reforma tal y cual como estaba en el Congreso de la República. 11 mil 400 es un aumento sustancial para las personas de estrato 3 y más teniendo presente que en nuestro municipio actualmente creo que el grueso de la estratificación está exclusivamente en ese sector. ¿A qué hace referencia con el tema de los servicios funerarios? Pues realmente lo que va a querer decir es que si usted en este momento se muere, va a ser mucho más costoso enterrarlo, por decirlo en términos muy coloquiales. Entonces, lo que usted en este momento paga por un servicio funerario se aumentaría de igual manera en un 19%. Eso es lo que en este momento se tiene como propuesta. Sin embargo, todo lo que se tiene sobre la mesa y todo lo que se trae no se ha aprobado realmente por el Estado. Ni siquiera las bancadas que están directamente a favor del gobierno están 100% de acuerdo con ella. Sin embargo, lo que sí se tiene es que todas las bancadas sí están apoyando el sostener los subsidios que en el momento se tienen y poder aumentarlos y llegar a esas clases mucho más bajas que no se han podido apoyar. Bueno, otro aspecto fundamental, no sé qué tanto nos toque a los habitantes del municipio, es un mayor número de personas que tendrán que declarar renta. Primero, brevemente, ¿qué significa o qué es en la práctica declarar renta? Bueno, en este momento declarar no significa pagar. Entonces, ¿qué es declarar renta? Es usted decirle al Estado, ¿qué tiene, qué debe y en qué se lo gasta? Eso es lo que es declarar renta. Y no todas las personas que van a empezar a declarar tendrán que pagar. En el momento, pues lo que pide la reforma es que a cerca de 7 millones de personas más empiecen a declarar renta. En el momento, para las declaraciones de 2020 que se presentan en 2021, las personas que ganen aproximadamente 4 millones 500 sin ningún tipo de deducciones tendrían que pagar. Lo que propone el gobierno es que al bajar los topes para 2021, que la declaración se presentaría en 2022, las personas que ganen salarios superiores a 4 millones 100 son los que tendrían que pagar aproximadamente 20 mil pesos. Sin embargo, los topes siguen bajando. Entonces, para 2023 ya se bajaría a que las personas que ganen 2 millones 900, pero el tope de pagar sería 2 millones 100. Entonces, ya estas personas tendrían que pagar aproximadamente 900 mil pesos. Y para 2023, perdón, para 2024, que la declaración se presentaría en 2025, empezarían a declarar personas que empiecen a ganar 2 millones 500. Sin embargo, esta misma persona que en este momento paga 4 millones 100, que empezó pagando 20 mil, luego 900 mil, ya tendría que pagar 1 millón 500. 1 millón 500 por año. Por año. Es importante pues como aclarar que es una persona que no tenga deducciones. Por ejemplo, una persona asalariada siempre tiene el 25% de deducciones. Y dependiendo de lo que tengas o existen ciertas deducciones que se van teniendo en cuenta. O sea que para 2025, las personas que ganen 2 millones 100 mil pesos mensuales tendrán que pagar, tendrán que declarar y pagar renta. No tendrían que precisamente pagarla, pero sí tendrían que declararla. Otro tema es el de las pensiones. También se les piensa cobrar IVA a las pensiones. ¿Y en qué monto tendrían que pagar estas personas? Bueno, lo que plantea la reforma es que se tendría que pagar renta para pensiones entre 7 y 35 millones. Entonces digamos que si bien no va a ser para todos los pensionados, sí se van a tocar a personas que durante toda su vida ahorraron y aún así cuando llegan a pensionarse tendrían que seguir declarando. Yo creo que este es uno de los puntos que más hace fricción en el gobierno porque es uno de los que más toca a las clases mayores. Bueno, otro tema que creo en Sonzón es fundamental por el tema del transporte agrícola y pecuario que es nuestra vocación y es aumento del 5% al 19% a la gasolina y a la CPM. Un aumento muy sustancial. Sí, porque generalmente tú dirías, no, es que yo no tengo carro, yo no tengo moto, entonces eso a mí no me afectaría. Realmente yo creo que esto nos afecta a todos porque entonces esto aumentaría mucho más el costo de vida que en el momento tenemos porque realmente yo creo que siempre vas a necesitar para cualquier cosa transportarte. Exactamente, los camiones, los buses de las empresas transportadoras tendrían por necesidad que subir los pasajes ya que se les incrementa el combustible. Entonces, hablemos ahora algo que tocaste y es los exentos y los excluidos de IVA. ¿Qué significa esto? Bueno, entonces, ¿qué significa pasar de productos exentos a excluidos? Vamos a hacer un ejemplo. Hoy en día en la categoría de exentos tenemos productos como carne, los lácteos, medicamentos, libros, productos de higiene menstrual, pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos ya no van a ser exentos sino que van a ser excluidos? En este momento las categorías que tenemos son carne, los lácteos, medicamentos, libros y productos de higiene menstrual. Vamos a hacer un ejemplo como para que sea mucho más fácil de entender. Por ejemplo, una persona, un productor se encarga de tener carne, tener huevos y tener gallinas. Lo que esta persona se gaste en el cuido para las gallinas, el IVA que le cobran sobre los abonos y demás, él se lo puede descontar y le puede decir al Estado, venga yo tengo este IVA, por favor devuélvanmelo. Y el IVA, el LADIAN lo que hace es que le devuelve ese IVA. ¿Qué va a pasar? Como ya ellos no se van a poder tener ese beneficio de que le puedan pedir esas devoluciones, ¿dónde van a tener que recargar ese IVA en el consumidor final que seríamos todos nosotros? Es decir, la cadena de producción, los costos de la cadena de producción de las carnes, los lácteos, los medicamentos, los libros y los elementos de higiene menstrual, el Estado le devuelve un porcentaje al productor, que es el IVA que le cobra al productor. Hoy, en esta actual reforma, ese dinero no se le devuelve al productor, es decir, al empresario, necesariamente el empresario tiene que distribuirle ese costo o pasarle ese costo al consumidor final, que somos todos nosotros. Bueno, ahora hablemos ya para finalizar, que se nos está acabando el tiempo, ¿qué pasaría si la actual reforma que está en el Congreso de la República, como lo han manifestado la mayoría de las bancadas, es decir, de los partidos políticos, no se aprueba? ¿Qué pasaría? Bueno, tenemos dos riesgos. El primero es lo que el ministro decía de no tener caja que dure en el tiempo y no tener ese respaldo internacional que nos preste dinero para seguir afrontando la crisis. Entonces, ese digamos que es el punto más importante. Sin embargo, a mi concepto yo creería que se podría hacer una reforma que no sea tan agresiva ni que afecte tanto a la clase media, sino intentar buscar esos recursos en otras ramificaciones. También se podría, digamos que hay un punto que es un poco conflictivo, porque la gente dice, no, entonces que no sea tan costoso sostener el gobierno, es muy costoso, pero acerca del 50-60% del sostenimiento del gobierno no se puede reducir, porque es necesario para el funcionamiento del mismo. Pero es como buscar en ese otro porcentaje cómo se puede reducir. Entonces, la reforma de cierto modo es necesaria. ¿Por qué? Porque se pretende sostener los subsidios que en el momento se están dando como ingresos solidarios, como los ingresos al PAD que le están dando a las empresas, pero lo que se busca es que no sea tan agresivo ni que afecte tanto el bolsillo de los colombianos. ¿Por qué? Porque pretende recaudar 23.4 billones de pesos, ¿cierto? 20. Más o menos. Bueno, Andrea, muchas gracias por estar en Sonson TV Noticias, aclararnos un poco las dudas sobre la actual reforma tributaria llamada Ley de Solidaridad Sostenible y que los sonzoneños tengamos presente, que es muy importante, de que si se aprueba tal cual estaba en el Congreso de la República, sí nos afecta y mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.